¡Suscríbete al canal! Los fans incluso le comentaron que famosas como ella es cansan de verse bellas y empiezan a desgraciarse. La actriz y cantante escribió, confía. Siempre en ti, que tu fuerza te sacará adelante de lo que se presente, feliz jueves. Besos pero le respondieron. Dando a entender que no está dando el ejemplo de confianza al mostrarse operada. ¿Tiene miedo a envejecer? Opinan. Estas mujeres no quieren envejecer con dignidad y por eso todas terminarán peor que Alejandra Guzmán. Con todo respeto, no te reconoces. ¿Ya te pareces a Lynn May de la cara? ¡Qué bonita eres! Lucía Méndez confía en ti. ¿Y por qué las operaciones? Porque ya se te ven varias. Si tenías confianza ¿por qué te operas? Los hombres entran a casa. Y además de robar, ataron y abusaron de mujer de 85 años los fans comentan que la vez más distinta. Cada vez, aunque ella no ha hablado abiertamente sobre operaciones recientes. En una de sus más recientes publicaciones Conde utilizó. Un filtro con grandes lentes de color, cosa que a los internautas les gustó mucho pues hasta poemas le escribieron. Y le llovieron a lago sobre lo bonita que es. ¡Suscríbete al canal!